Lo que te canto, lo que tu escuchas, como te quiero, nunca, nunca me olvides Quiero decirte, vente conmigo, quiéreme mucho, por amor te lo pido Báilame, báilame, quiéreme, recuérdame, escúchame, báilame, quiéreme, recuérdame Oye mira, vamos a gozar, ven conmigo y ponte a bailar Pa' versiones pa' recordar, tus problemas vas a olvidar Una historia para soñar, un juego de nunca acabar Baila, baila, punta y son, bíblicas y un se te va a pegar Oe, oa, tú vas a soñar Oe, oa, se te va a pegar Oe, oa, tú vas a soñar Oe, oa, se te va a pegar Oe, oa, 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 oa Escúchame, báilame, quiéreme, recuérdame Escúchame, báilame, quiéreme, recuérdame Oye mira, vamos a gozar, ven conmigo y ponte a bailar Van canciones pa' resolver, tus problemas vas a olvidar Una historia para soñar, un juego de nunca acabar Baila, baila, un sintonía, mi canción se te va a quedar Oh, eh, oh, ah, tú vas a soñar Oh, eh, oh, ah, se te va a quedar Oh, eh, oh, ah, tú vas a soñar Oh, eh, oh, ah, se te va a quedar Lo que te canto, lo que tú escuchas, como te quiero Nunca, nunca me olvides, quiero decirte, vente conmigo Quéreme mucho, por amor te lo pido Oh, eh, oh, ah, tú vas a soñar Oh, eh, oh, ah, se te va a quedar Oh, eh, oh, ah, tú vas a soñar Oh, eh, oh, ah, se te va a quedar Siente presente el ambiente, el calor y tu cuerpo perfecto que causa fudor Tú te robas el show, me haces enloquecer Chica fina con clase, topa for Chanel Oh, eh, oh, ah, vamos a otro lugar más tranquilo y a solas podremos volar Oh, eh, oh, ah, vamos a otro lugar más tranquilo y a solas podremos volar Oh, eh, oh, ah, tú vas a soñar Oh, eh, oh, ah, se te va a quedar Oh, eh, oh, ah, tú vas a soñar Oh, eh, oh, ah, se te va a quedar ¡Suscríbete al canal!